¿Qué es lo normal que nos viene pasando desde mediados de enero? Han sido siempre promesas, nos mandaban mensajes de espera, pero lo único que buscan es ganar tiempo. No sé cuál es el motivo, si querer fugarse, si querer cansarnos y no pagarnos. La verdad que no sé cuál es el argumento de ello. ¿Hoy qué le dijeron? Hoy no nos atendieron todavía, nadie dio la cara. ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo cree que esto debe continuar por parte de ustedes? Debe crecer, esto debe crecer, la protesta, queremos procurar que sean muchos más los participantes. Acá hay más de entre 10.000 y 15.000 personas en RT afectadas. Muchos tienen miedo porque les dicen que si protestamos no van a cobrar y eso va atenta contra la participación, pero la gente miente, la gente de RT miente. En este caso, recién escuchaba, no es tan solo gente de la capital, hay gente del interior de la provincia que viene con ilusión y se encuentra con la cortina baja. El tema es, casualmente, la gente del interior, yo sé que en Tandagal es muchísima la gente afectada, Tirogata también, pero también hay gente de otras provincias. Ellos no tienen medios para estar informados, solo venir y a veces son atendidos, pero con una mentira. Y después se tienen que volver, sin nada, sin nada, siempre con la mano vacía. ¿Esperan una intervención del gobierno o creen que esto es una cuestión de instancia privada? Es, es, es de instancia privada, sí, no es duda, pero necesitamos la colaboración del gobierno porque estamos viviendo momentos difíciles en todo el contexto del país y yo sé que el gobierno no quiere manifestaciones, no quiere malestar social y esto realmente colabora para que haya más malestar social. La gente ha puesto mucha plata, todos sus ahorros y está muy afectado. Hay mucha gente muy afectada y en situación muy grave.